Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Show. Padel. ¿Cómo va, Clement? Muy bien, ¿vos? Muy bien, qué lindo que estás. Gracias, vos también. Muchas gracias. Wilson. Con Wilson, muy bien. Escúchame, ¿qué tenemos para el día de hoy, Clement? Hoy nos visita Nicolás Kiker, gran tenista argentino, con una linda historia para contarnos y además vamos a estar viendo las definiciones de Valencia y, como siempre, el Zoom Padel, Luli. Como siempre y aparte, con Jorge Nicolini tenemos la Masterclass, así que un gran programa el día de hoy. Sí, sí. Por ende, no te muevas que ya empieza Show. Padel. Hola, Nico. Bienvenido a Show Padel. ¿Cómo andás? Un gustazo tenerte acá. Hola, Clement, ¿cómo andás? Y bueno, acá estoy para contar algunas historias. De Padel. Arranquemos con el Padel, vos sos un tenista profesional, pero desde chico tu viejo tiene un club de Padel y vos jugaste desde qué edad al Padel. Sí, sí. Mi viejo tiene un club de tenis, Padel y fútbol y me crié al lado del club está mi casa y, sí, creo que juego al Padel que tengo, no sé, cuatro años. Ah. Y acá, cuando podés, acá en el club venís y jugás con nosotros y te divierte, te sigue divirtiendo jugar. Sí, sí. Me gusta mucho jugar, me ves entretenido porque, nada, estamos todos los días jugando al tenis y un poquito de Padel es lindo, divertirse con amigos. Bueno, estás volviendo al tenis, te levantaron la suspensión, ¿hace cuánto tiempo? Sí, me suspendieron, bueno, no me acuerdo qué día exacto, pero me suspendieron dos años y ocho meses. Sí, volví en febrero de este año, nada, arrancando con torneos, fue el pre-tournament, que era el que lo ganaba, tenía Waycar al Mendra de la ATP y otro al a la Quali. En uno perdí en semi y en otro perdí en la final y, bueno, después me dieron Waycar también a la ATP de Córdoba y, bueno, arrancando así y, bueno, después obviamente tuve jugar Futures, que me fue muy bien. Pero vos, ¿cuál fue tu mejor ranking que tuviste? Mi mejor ranking fue 77, me parece. 77. Y en tu vuelta, ¿qué ranking tenías? Cero. Cero. Arrancaste, digamos, de cero. Cero, o sea, no tenía ranking ni nacional ni nada, al lucharla… ¿Y hoy estás con qué ranking? 380. ¿En cuántos meses dijimos? No sé cuánto va. Cinco meses. Cinco meses, sí. Bueno, más bárbaro. Sí, cinco meses, encima con pandemia, que hay muy pocos torneos, está muy difícil viajar. Bueno, ahora cerraron, creo que hay un vuelo por día, está muy complicado. Sí. Pero, bueno, vengo bien, vengo bien. Así que, muy motivado. Jugaste varios torneos ahora. De estos últimos cuatro torneos, ganaste tres. Gané tres y perdí una final. Sí. Así que, nada, muy positivo. Nada, los torneos estaban muy duros. Habían chicos que jugaban muy bien, sobre todo en Estados Unidos. Pero, bueno, me medí con ellos y estuve a la par y les gané. Así que, nada, feliz. ¿Y cómo es volver a jugar este tipo de torneos? Que me imagino que lo habrás jugado cuando tengas 18, 19, 20 años. Volver y haberte mantenido motivado, después de esta tremenda sanción que tuviste, para no perder el foco y decir, bueno, ya va a pasar el tiempo y voy a lograr volver a competir. ¿Cómo hiciste para mantenerte muy fuerte? Es un poco también volver a las bases. Obviamente que, nada, ahora ya tengo mucha más experiencia porque pasé por esos momentos. Cuando sos chico dudás mucho, tenés muchas dudas y no sabés si vas a poder. Y te pasan cosas que, nada, yo ya las viví y, bueno, creo que me sirvió para esta vuelta. Y después la parte, o sea, motivacional, nada, yo quiero estar dentro de los 30 del mundo y sabía que tenía que jugar esos torneos y sé que tengo que luchar con el que me toque, que esté enfrente, sea con quien sea. Pero nada, estuve dos años y ocho meses sin competir. Imagínate las ganas que tengo, corro hasta las malas. Todas, ¿no? Así que, nada. ¿De qué te sirvió esta espera? ¿Vos hoy mentalmente sos mejor que cuando dejaste de jugar? ¿Te sentís que es una fortaleza diferente? Justamente por eso que decís. Estoy un poco bastante más maduro que antes. Antes no me gustaba entrenar. O sea, siempre me gustó competir. Bueno, claro que a muchos les pasa eso. Pero nada, estos dos años y ocho meses, bueno, yo también fui papá. Nada, pude disfrutar de otras cosas. Me di cuenta que después del tenis había una vida. Nada, es diferente. Pero lo que es tenístico es, nada, tomarme las cosas con más responsabilidad. Entrenar mejor, porque antes no entrenaba bien. Así que, nada, eso, sumar ahí día a día, alimentarse bien, descansar bien. ¿Te sirvió de alguna manera? Sí, sí. ¿No? Para mí sí. ¿Y te arrepentiste de algo? Y sí, claramente, nada, tomé malas decisiones en su momento. Creo que también el ser humano es como comete errores. Nada, pero bueno, espero poder aprender de eso. Y no solamente, o sea, con el error que cometí, sino a nivel B, a nivel personal. Este, creo que sí. Espero poder aprender de eso. ¿Y en tu juego qué es lo que vos creés que necesitas mejorar? Tu fortaleza es correr todas, creo, hoy, ¿no? Hoy sí, en la cabeza. Bien, bien. No, pero estoy trabajando mucho en lo que es el saque, la devolución. Nada, yo soy muy, bastante sólido de tanto de revés como de dry. También subir a la red, viste, tratar de achicar los puntos ahí adelante. Pero nada, igual es ser constante y nada, y estar, y estar, y estar. Creo que eso es lo más importante. Bueno, Nico, la verdad, un placer enorme tenerte acá. Éxito. Seguí así, corriendo atrás de todas las pelotas. Si vos corres atrás de todas las pelotas, si llegás a todas y la metés, vas a ganar muchos partidos. Eso ya lo sabes, no hace falta que te lo diga, pero bueno. Bueno, Clemente, gracias a vos y un saludo para toda la gente de Showpadel. Bueno, muchas gracias y un día esto, jugamos otro partito de Padre. Dale, dale. Dale, gracias. Y al race está el rojo viva porque todas las parejas quieren pelear por la gran corona. Así que vamos a ver quién se quedó con las semifinales del Valencia Open. La primera semifinal masculina del Estrella Dan Valencia Open 2021 adelantaba lo que bien podría ser una final entre la pareja número uno del mundo, Ale Galán y Juan Lebrón, frente a la pareja 5, Martín Dineno y Paquito Navarro. Los dos binomios que se presentaban sobre el 20 por 10 de la pista central de la Fuente de San Luis llegaban a esta instancia de torneo tras firmar dos partidazos en la anterior fase y desarrollando su mejor padel. La entrada en el partido sería más eficaz desde el lado de Lebrón y Galán, que colocaban un 2-0 con break que a la postre marcaría el resultado. Un break de distancia que terminaría acuñando el primer set para los españoles por 6-3. Desde ese momento se desataría el huracán del Barrio de los Remedios. Paquito Navarro se volvió imparable. Martín Dineno controlaba desde el drive para que el sevillano destrozara la defensa de sus rivales con todo un arsenal de golpes imposibles. El resultado quedó plasmado en un impecable 6-1 en el segundo para llevar la semifinal al tercer set. 2-4-0 El 1-2-0 de ranking. 2-0 para neutralizar la tormenta de pádel que habían desatado durante el segundo sus rivales. Unos rivales que iban a conseguir volver a igualar a tres el marcador. Break y contra break, a continuación, desataban la locura en la fonteta. Y aún quedaba una última variación del marcador que llegaba para poner a Juan Lebrón y Ale Galán como finalistas mediante un 6-4 tras dos horas de uno de los mejores partidos del año. La jornada de semifinales del Estreada en Valencia Open llegaba a su fin con un enfrentamiento 100% argentino, con un cara a cara por un puesto en la gran final entre Sancho Gutiérrez y Fernando Belasteguin y Federico Chingoto y Juan Tello. El inicio de la primera manga serviría para demostrar el gran nivel al que están Bela y Sancho. Con una versión arrolladora en ataque y muy firmes en defensa, se colocaban 4-1 con dos breaks a su favor en 25 minutos. Bela y Sancho Gutiérrez Entonces reaccionaban Tello y Chingoto para acortar distancias recuperando uno de los breaks, pero no lograrían empatar la contienda y con un 6-4 Bele y Sancho finiquitaban el primer episodio. El segundo comenzaba con ambas duplas poniendo a buen recaudo el servicio y así llegaban empate al octavo juego. Con las ideas más claras y más acertados sobre el 20 por 10, Bele y Sancho lograrían entonces el break definitivo. Con un 6-4 se quitan Juan Lebrón, Alejandro Galán, Fernando Belastegui y Sancho Gutiérrez en una final de un Open, en la final de las finales, en el partido de los partidos. Y si buscas mejorar tu juego tenemos al crack de Jorge Nicolini con los mejores consejos en nuestra sesión de Masterclass. Por definición, la técnica es el conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una ciencia o en el deporte, en especial cuando se adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad. Pronar y supinar son los movimientos de rotación del antebrazo que nos ayudan a colocar la paleta por abajo para defender o por encima de la bola para atacar. Esta técnica depurada hace que el deportista juegue con ventaja. Principio fundamental de la competencia. En la clase de hoy vamos a ver algo muy técnico pero que es muy importante. Un detalle que a veces se nos escapa y que es fundamentalmente cuando nos queda la pelota muy abajo. Hemos visto el desplazamiento, la recuperación cuando la pelota queda muy bajita cerca del vidrio de la pared de fondo. Y hemos visto como el jugador siempre abre un poquitito la cara. Acá en la clase de hoy la pronación y la supinación. Estos son dos movimientos que no se dan tanto habitualmente pero que en el pádel es muy importante sobre todo cuando la pelota nos queda muy abajo en el caso de recuperar pelotas. ¿Qué es lo que ocurre? El jugador recibe la pelota muy bajita, no tiene lugar para meter la paleta. Entonces normalmente va a tener que hacer un leve giro con el antebrazo para la pronación y para la supinación que son los dos movimientos estos del antebrazo que decíamos. De esa manera le podemos poner piso a la pelota y pegarle por debajo para tratar de levantarla. Por eso, importantísimo, cuando la pelota les queda atrás, el desplazamiento ya lo hemos visto, pero ahora le vamos a agregar ese leve giro con el antebrazo. De esa manera podemos usar la paleta como una espátula o como una pala para que de esa manera usted la pueda levantar y generalmente el tiro desde ese lugar va a ser un globo porque no queda otra opción. Pero en el caso de estar en la red, en las voleas, va a poder tener un ángulo mayor, con lo cual va a poder tirar la pelota desde la volea de derecha a la reja contraria y lo mismo del revés. Por eso preste atención a estos detalles y seguramente va a rescatar muchas pelotas y también va a poder ganar puntos hacia las rejas rivales. Recordá que nos podés seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba showpadel y en nuestro canal de YouTube. Y ahora sí, te invito a que veas la gran final del Valencia Open. El partido que todo aficionado de World Padel Tour quería ver esta temporada se iba a producir en la gran final de la estrella Dan Valencia Open. El mejor partido del mundo con el ranking en la mano. Fernando Velasteguin y Sanyo Gutiérrez frente a Juan Lebrón y Ale Galán. Pareja 1 frente a pareja 2. Son las dos mejores parejas de lo que va de año. Con dos y tres torneos en su haber respectivamente, por primera vez en lo que vamos de competición se veían las caras y además con un título en juego. La igualdad en el ranking y en éxitos del año quedaría plasmada también sobre la pista de World Padel Tour. Durante más de 40 minutos de pádel deluxe ninguna pareja podía desequilibrar el marcador. Recurriendo ambas en algún momento al punto de oro para defender su saque, sólo a la altura del decimoprimer juego llegaría el golpe sobre la mesa de los argentinos. 7-5 al final para Sanyo y Vela. Los número uno del mundo no habían dicho su última palabra, y el segundo set sería el momento de su resurgimiento. En esta ocasión sí que conseguirían imponer su ritmo y no caer en la tela de araña que traman Bela y Sanyo para llevar el partido a su terreno. Desde el 4-2 mandarían en el marcador además de en el juego. A la postre 6-3 para Galán y Lebrón. La final se decidiría en el tercero. En el tercer set volvería a haber posibilidad para ambos binomios. Lebrón y Galán parecían tomar la iniciativa y empezaban a acumular puntos de break a su favor. Hasta en dos ocasiones levantaron un 15-40 en contra Bela y Sanyo para seguir vivos en el partido. Ellos, sin embargo, sí aprovecharían su ocasión. Y en el décimo juego encontraban el premio. 6-4 para ganar el partido de los partidos. 6-4 para cerrar la final y proclamarse campeones del Estrella Dan Valencia Open 2021. Y en la sesión de Zoom Paddle del día de hoy tenemos a Lucho Capra. Un genio que le está rompiendo la verdad en su carrera. Así que vamos a ver qué charló con Clemente. Quedate para verlo. Bienvenido al Zoom de Show Paddle Lucho Capra. ¿Cómo andás, Luchito querido? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Clemente? ¿Cómo va todo? Me imagino que muy contento por esta gran victoria en el torneo de Valladolid, ¿no? Me imagino. Estoy feliz de haber podido campeonar. ¿Qué fue pasando? Cuarto de final. ¿Enfrentan a quién? Sí, bueno, primero empezamos en primera ronda contra Gonzalo Rubio y Rafa Méndez, que tuvimos bola de partido abajo. Por eso. Arranquemos por ahí. Arranquemos por ahí. No es un detalle menor. Arranquemos duro, 7-6 en tercero. Y después siguiente, en octavo final, nos tocaba contra Tapia y Lima, que bueno, son la pareja tres. Sí. Fue el mismo resultado, también fue 7-6 en tercero. Y bueno, ahí en octavo final, nos tocó Sanguas y Ramírez. Conte. ¿Conta quién les tocó? Sanguas y Ramírez. Y de Sanguas y Iván Ramírez. Pero bueno, nosotros veníamos un poquito tocados los otros dos partidos, porque dos partidos de 7-6 en tercero, ahí en Valladolid con mucho calor. Pero bueno, por suerte ese lo pudimos ganar bastante bien. Lucho, semifinal, qué partido ese, ¿no? Sí. La verdad que ya sabíamos que era un partido súper complicado, obviamente. En la pareja dos del mundo, obviamente sabíamos que Vela venía de la lesión y que había que ver un poco cómo estaba. Porque no sabíamos bien, porque veíamos los partidos anteriores y como que a veces se movía un poco más, a veces un poco menos. Pero bueno, creo que ellos hicieron un partidazo, o sea, más allá que Vela no estaba quizá físicamente al 100%, pero ellos fueron a un nivel muy alto. Bueno, ahí ganan, ganan la semi. Sí. Festejo, cena, hotel. Te fuiste a dormir. ¿Qué pasaba esa noche? Cenábamos en un hotel ahí y pedimos para que nos traiga un delivery. Hicimos unos baños de guía para poder entrar. Pero claro, el otro día a las 10 de la mañana teníamos que estar en el pabellón. Bueno, en la plaza. Así que teníamos muy poquito de tiempo. Y bueno, yo ahí en el partido contra Vela había sentido un poquito de carga en el aductor, así que estaba un poquito con miedo. Así que bueno, dormí un poquito intranquilo en la noche, porque estaba un poco con miedo de no poder estar al 100% al otro día. Bueno, estamos en la final. Estamos en la final. Cortate, yo chingoto. Sí, a ver, más que nada lo que te dije antes. Nosotros, cuando hablábamos con Seve, nuestro entrenador, lo principal que planteábamos era seguir haciendo nuestro juego, no dejar de apretar la volea, que era lo que nos hacía jugar bien. Siempre que tengamos, intentar pegarle para adelante, que veníamos rematando muy bien. Sí. ¿Qué sensación tuviste? ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿En quién te acordaste? Imagino que se te habrán pasado miles de cosas en ese momento por tu cabeza, ¿no? Sí, sí. En la entrevista, cuando terminé el partido, como que en el partido intenté evadirme tanto de los pensamientos y centrarme en el juego, que al final un poco cuando terminé el partido no caía. Seguías concentrado, claro, no bajaba ese nivel de concentración. En el partido intentaba, ya llegó un momento en el que ahí cuando te vas acercando al final y ves que estás a punto de ganar. Ese hielo, ese hielo seguía estando, ¿no? Te empieza a caer todo a la cabeza, entonces yo intenté empezar a pensar en cualquier cosa. Buenísimo y que sea el primero de muchos, ¿no, Lucho? Ojalá que así sea. Bueno, muchísimas gracias, Clemen, muchas gracias por la invitación y, bueno, dar un abrazo grande a toda la gente que siempre está pendiente y, bueno, ojalá eso, ojalá este título nos dé confianza para lo que viene a ser cada vez mejor. Sin duda. O sea, que acá se está jugando muchísimo al padel y, o sea, que hay cada vez más fans de todos ustedes acá, ¿eh? Bueno, Lucho, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias, Clemen. Un abrazo grande a todos. Que andes bien. Chau. Son siete los torneos que se jugaron hasta ahora en el año, así que te imaginarás que hay muchísimos puntos. Vamos a ver los tres mejores. ... Atrás, 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 atrás. ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Sigue! ¡Vuelve, vuelve! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, por favor! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vale! ¡Fruistan, viene! ¡Los dos! ¡Vuelve! ¡Fruistan, viene! Sigue, sigue. Haz la pago, sale, sale, sale. Dale, dale, dale. ¡Alto, basta! ¡Vamos a salir! Sigue bien, amigo. Dale bien, ve más allá de más. ¡Venga, arriba, atrás! ¡Sube, dale! ¡Qué buena entrevista, Clemen, y qué fuerte la historia de Nicolás! La verdad que sí, así que le deseamos la mejor de la suerte en este nuevo recomenzar de su vida tenística a Nicolás. Bueno, la semana que viene la vamos a romper porque tenemos mucho work para el tour, mucho zoom y además, como siempre, vamos a seguir aprendiendo con Nicolás en su masterclass. ¡Mucho, mucho! Así es, a full. Así que nos vemos en una semana nada más, con mucho más Show Paddle. Paddle. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.